2. La Paz La Paz La Paz 3. 11. 10. 10. ¡Abajo! ¡No lo dejé ir, amigo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ahí lo mantienes! ¡Abajo arriba! ¡Abajo arriba! ¡Dale! ¡Pusá el Aper! ¡Sí! ¡King! 1 o 2 papá y el Aper ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Vamos, viste! ¡Vamos, viste! ¡Venga! ¡Bien, bien! ¡Pum! ¡Ahí te mantienes! ¡Pasito de lo que ya! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vaz para acá más abajo! ¡Dale, dale! Pensá en un asado, pensá en su profe, dale! ¿Quién quiere que tomas asado? ¡Bien, esa! ¡Vamos! eso y 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 ¡Suscríbete!